Bienvenidos a un nuevo video de RetoSchool El día de hoy vamos a jugar a los dados Veamos dos tomas fake porque como que no presionamos nada y... No presionamos nada y como que la computadora se apaga Entonces bueno, vamos a jugar a los dados Tiro y me toca esto A ver... A ver, tú mira Sí, sí, a ver A ver, ahorita comienza la historia Había un caballero que tenía una bota y un libro Y de casualidad el libro se le cayó a un pozo Donde habían muchas ratas Donde habían muchas ratas Y al final hubo una tormenta Listo, a ver Tocas Se me mueve siete El mío se me mueve más, ¿cierto? El mío se me mueve Donde había un barco donde había un rey Esa es una corona Tocas 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 Toc 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 ¡Yay! 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 ¡Yay!